¡Ya te viste este K-drama! Propuesta laboral cuenta la historia de Shin Hari, protagonizado por Kim Se-young, una carismática investigadora de alimentos quien, para ayudar a su mejor amiga, acudirá a una cita a ciegas en su nombre, donde acá todo se complicará cuando se dé cuenta de que su cita a ciegas es nada más y nada menos que Kan Temu, protagonizado por Ang Yusok, un hombre de carácter fuerte y jefe de la empresa donde ella trabaja. Acá pronto las cosas tomarán un giro inesperado cuando él haga su propuesta de matrimonio. Esta comedia romántica mezcla de forma muy divertida e ingeniosa los clichés de los dramas clásicos con situaciones reales y es una historia ligera y refrescante que sin duda te va a encantar. Por ello, si aún no la has visto, te la recomiendo y si ya la viste, déjame conocer tu opinión por acá. Así que nos vemos en una próxima recomendación de K-dramas. Así que ¡Añón! K-dramas. K-dramas. K-dramas.